La Secretaría Nacional de Comunicación es una institución sólida y estable, con autonomía financiera y administrativa, que garantiza una verdadera democratización y acceso a la información para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, asegurando la nitidez, veracidad, honestidad y excelencia en la información difundida. De este modo, se encarga de diseñar, dirigir, coordinar y ejecutar políticas y estrategias comunicativas de información, difusión e imagen del Gobierno Nacional, generando nuevos espacios informativos, siempre respetando sus principios de calidad, veracidad y cercanía con cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, para quienes pone a disposición una diversa plataforma de contenidos, para que puedan permanecer informados del accionar del Ejecutivo, brindando un servicio de calidad y una gran cantidad de productos comunicativos que están al alcance de todos. La SECOM se divide en cuatro subsecretarías que se encargan de coordinar temas específicos. Estas son la Subsecretaría Nacional de Comunicación, la Subsecretaría de Medios Institucionales, la Subsecretaría de Información y la Subsecretaría de Promoción de la Comunicación. Hagamos un acercamiento a las labores que desempeñan cada una de estas. La Subsecretaría Nacional de Comunicación es la encargada de la Coordinación General y del resto de las subsecretarías. Es transversal a las áreas y tiene bajo su responsabilidad las acciones internas y administrativas que permiten el adecuado desempeño de las otras subsecretarías. La Subsecretaría de Medios Institucionales es la encargada de difundir el accionar y los logros del Gobierno Nacional, las carteras ministeriales y los programas y proyectos emblemáticos. Una plataforma oficial de televisión, radio, medio impreso y web. Los principales productos que están a su cargo son El Ciudadano TV, que cuenta con una estación matriz en Quito y 46 repetidoras a nivel nacional, brindando cobertura a las 24 provincias. Adicionalmente, la señal está disponible en el satélite de forma abierta a las 24 horas del día. De este modo, puede ser recibida por cualquier persona o medio que requiera acceso a la información del Gobierno. El Ciudadano TV, canal 48-49 en UHF, es el primer canal público oficial de la función ejecutiva, siendo el encargado de difundir la gestión gubernamental en beneficio de sus mandantes y la posición oficial del Gobierno en asuntos de su competencia. El Ciudadano Impreso, que con un tiraje de 100.000 ejemplares, llega a las 24 provincias del país y tiene un alcance de más de 240 cantones y una periodicidad quincenal, tanto en su edición en español como en quichua. Además, se encarga de manejar a El Ciudadano Web, que tiene un alcance de más de 200.000 visitas mensuales, ofreciendo una plataforma amigable, moderna y de fácil navegación. Radio La Ciudadana, medio radial oficial que se transmite en AM a nivel nacional y de forma permanente en la web. Esta subsecretaría, además se encarga de la realización de los Enlaces Ciudadanos, espacio en donde se comunica las actividades del Ejecutivo. Es un programa en vivo que se transmite cada sábado, en donde el Gobierno rinde, a través del Presidente de la República, cuentas a sus mandantes. Son transmitidos en más de 6.000 medios a nivel nacional. Además de estar disponible vía streaming y tener traducción simultánea en quichua, suar, chichán, huaotededo, alcofán y paaicoca. Finalmente, se encarga de realizar el programa radial Habla Ecuador, que se transmite todos los lunes, de 7 a 8 horas 30 de la mañana, en 296 radios de todas las provincias del país. Este programa profundiza temas coyunturales y de interés nacional, brindando espacios de participación ciudadana y contacto con la localidad, visibilizando la obra del Gobierno desde sus beneficiarios. Ahora veamos la Subsecretaría de Información, el área donde se analizan los contenidos y priorizan los lineamientos comunicacionales, para lograr llegar de mejor manera a la ciudadanía. Los productos que se destacan son la planificación de todas las entrevistas del Presidente de la República a nivel nacional e internacional. Cuenta con productos de formato televisivo que se ofrecen a la ciudadanía para que se acerquen al ámbito público, tales como Expresarte, un programa realizado en conjunto con el Ministerio de Cultura, que busca promocionar y fortalecer la identidad cultural y artística del Ecuador, haciendo del talento humano una herramienta para dar a conocer las distintas facetas del arte, acercando estas actividades a la comunidad. Y el Gobierno a sus mandantes, que se transmite semanalmente en todos los medios nacionales, donde se presentan las obras y acciones del sector público durante una semana, destacando los beneficios de la población. Finalmente, está la Subsecretaría de Promoción de la Comunicación, que se encarga de generar y difundir toda la información y los productos del Ejecutivo, para alcanzar la democratización de la información. Para esto, emplea instrumentos comunicacionales, como los conversatorios entre el Presidente de la República y los medios de comunicación, tanto regionales como internacionales. Esta subsecretaría administra las herramientas web y de difusión masiva, para lograr que el mayor número de personas conozca las acciones y eventos comunicacionales del Gobierno, teniendo un promedio de 10.000 visitas mensuales a la página web, más de 57.000 likes en Facebook, más de 96.000 seguidores en Twitter, 540 contactos WhatsApp, 123.000 contactos de mailing, y 5.400 contactos de SMS. Otra de las herramientas es el Espacio Televisivo EDUCA, que se encarga de orientar a la sociedad a la práctica de valores, así como al desarrollo de conocimientos útiles en diversas áreas, basadas en el Plan del Buen Vivir, y se transmite de lunes a viernes en 168 canales de televisión. También se encarga de realizar talleres de capacitación y cursos para estudiantes universitarios en búsqueda de la excelencia y el periodismo responsable. Ejemplo de esto está la CUPRE, Cumbre para el Periodismo Responsable, que nace como una iniciativa ciudadana en la que participan varias entidades del Estado, y su deber es lograr el cumplimiento de los derechos de la comunicación e información. Es un evento que busca fomentar un debate académico y de intercambio de criterios con respecto al papel que desempeñan los distintos medios y plataformas comunicativas. Desde el 2013, con la primera cumbre, y durante todo el 2014, con los eventos Camino a la CUPRE, se realizaron 1.529 talleres y 951 conferencias a lo largo del país. El equipo de la Secretaría Nacional de Comunicación trabaja en favor de todas y todos los ecuatorianos, actuando con la debida transparencia, a sabienda de que los intereses colectivos deben prevalecer sobre los particulares para alcanzar los propósitos comunes, siendo de este modo un ejemplo de liderazgo, eficiencia y excelencia. Velando porque la comunicación social sea un aporte al desarrollo de la gestión productiva, cultural, educativa, social y política del país. Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM. El cargo de la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM. Efecto-MEA, pensar, darcaso, hacerlas ante la Obza, la cuya potencia china y visa ensuring que suficientan los врем'llil crec y alimenten los patrimoniales actuales. Gracias.